¿Cómo estás aquí en el estudio también? ¿Cómo están? Muy bien, gente. Karencita, ¿qué tal? Antes que nada, agradecerte, como siempre, tu gentil asistencia. Y además, juntos trataremos de aprender un poquito más cómo nosotros mismos ser nuestros propios doctores. ¿De acuerdo? Porque nuestro cuerpo va cambiando. Y si uno no lo conoce, ¿quién más lo va a conocer? Entonces tenemos algunos datos muy importantes de cosas que usted debería saber, señora. La verdad es que eso, ahí es donde vamos. Vamos a hacer autoexamen. Nosotros nos autoexaminamos. Y vamos a ver el primer autoexamen importante. Adelante, señor director, por favor. Ganglios. Ganglios, ganglios. ¿Tienes ideas, sabes qué cosa es el sistema linfático? Bueno, más o menos, pero los ganglios sí los reconozco porque algunas veces cuando sufrimos de alguna infección como que se pronuncian más, se desarrollan más. Vamos a hacer una prueba, Karen. ¿Qué te parece? En mí. ¡Ay, en usted! En mí, en mí. Voy a ser como un maniquí. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Y tú vas a tratar de colocar estos stickers en donde tú crees que hay conglomerados ganglionares. Tienes 10 segundos. Voy a ser como un maniquí. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Y tú vas a tratar de colocar estos stickers en donde tú crees que hay conglomerados ganglionares. Tienes 10 segundos y buena suerte. ¡Vamos! A ver, porque es acá. Ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muy rapidito, doctor. Voy a mirarme, voy a mirarme. Está muy bien, está muy bien. Más o menos. Y mira, este me ha parecido muy bueno. Mira, te voy a explicar. ¿Se siente bien, doctor? Disculpe. No, perfecto. Mira, porque acá tenemos una imagen. Miren ustedes esta imagen. Venga, es el sistema, mira, pues. O sea, poner, este, Karen, disculpa. Me pongo por aquí. Poner, yo me voy a ir sacando esto un poquito, ¿ya? Pero mira, poner los ganglios, has puesto en el cuello. Y efectivamente, mira cuántos ganglios hay en el cuello. Mira cuántos ganglios hay en la axila. También pusiste ganglios en la axila. Sí. ¿Y por qué se inflaman estos ganglios? ¿Por qué crecen de tamaño? Acá está el tema. Ante, por ejemplo, una pequeña infección en una heridita del pie, hace que una reacción inflamatoria aparezca. Y ¿quiénes producen las células que van a protegernos? Los ganglios. Entonces, se hinchan un poco para producir más células que nos van a ayudar. Por eso, cuando uno tiene una infección en la garganta, se hinchan los ganglios locales de la axila. Una infección en el oído es esta zona donde pegaste la parte de atrás. Son paraderos. Y estos paraderos van a la zona donde se encuentra la inflamación. ¿Qué es lo que hay que ver? Acá tenemos esto, mira. Los ganglios son chiquititos. Pueden ir desde la forma de una, en este caso es una alberguita. Es normal que tengamos un ganglio de ese tamaño. Tenemos ganglios. Y todos son del tamaño de una lenteja, por ejemplo. Así que no se asustan en su caso. Todos tenemos ganglios y además nos los vamos a tocar. Exacto. Ya, pero esto viene a ser la fase 1 de proliferación celular o aumento de volumen del ganglio. Fase 1. Fase 2, esto se convierte en esto. ¿Eso ya cuando existe la infección? Cuando hay una infección hay una reacción del ganglio. El ganglio crece para producir más células. Ok. Es una aceituna. Es preocupante porque uno puede tocarlo y ver ahí. Ahora, si se relaciona con una infección, por ejemplo, el médico da tratamiento a la infección y el ganglio tiende a reducirse casi hasta su estado normal. ¿Puede existir la posibilidad si existe una infección y la trata el doctor y el ganglio se mantiene de este tamaño? Sí, puede ser porque el ganglio deja de recibir a veces y se pasma. Digamos, no reduce, pero se pasma, queda grande a veces un poquito y con el tiempo, pañitos calientes, cosas, va a ir cediendo poco a poco. Pero no hace daño. Digamos que no hace daño. Ahora, cuando permanece un ganglio o crece o pasa a este tamaño, lo más probable es que se requiera de una biopsia. Es decir, se hace una pequeña cirugía, incluso a veces hasta con anestesia local, se extrae el ganglio y se panza a examen de patología. Como lo que yo tengo por aquí. No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Otra cosa. Y puede crecer hasta este tamaño. Incluso hay ganglios que pueden crecer hasta el tamaño de una papaya. Bueno, pero digamos que las personas que están en sus casas y descubren más o menos en este paso el ganglio deben acudir a un doctor y no dejar que crezca porque es preocupante y es un descuido. Absolutamente. ¿Y cómo lo hacemos? Tocándonos, mira, por ejemplo, así, acá vamos a descubrir, en forma circular y hacemos tragar saliva, por ejemplo, para ver otra forma. Y acá tocamos, podemos tocar las ingles, podemos tocar las axilas. Es importantísimo tocar las axilas y así aprender a conocer nuestro cuerpo para detectar cuando haya algo extraño. Perfecto. Eso, de eso se trata. Muy bien. El segundo autoexamen importante, Karencina, lo tenemos acá en la pantalla. El autoexamen de dientes. Caramba, los dientes. Claro, claro, nos miramos en el espejo y vemos los dientes, pero en realidad no vamos a ver nada, ¿no es cierto? O sea, vemos los dientes tal cual. Pero hay un truquito que nos enseñaron acá nuestros amigos odontólogos que nos puede ayudar muchísimo a detectar si es que por ahí tenemos algún problema dental. Por favor. ¿Alguna caries? Una caries, efectivamente. La idea es, amigos, para que todos veamos, hay que mantener agua fría en la boca por unos cinco segundos. La mantenemos un ratito. La pasamos y luego con la parte de acá de una cucharita vamos tocando los dientes. Ah, para ver si existe algún tipo de dolor. Si hay un dolor, una sensación de, ay, 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 que una hipersensibilidad del diente podría tratarse de eso. O sucede también cuando uno toma agua muy fría o muy caliente, también el área del diente se pone bastante sensible. Ese es un instante para acudir al dentista y descartar que tuviéramos esto, una caries que a la larga va a malobrar nuestro, o sea, nuestra masticación. Bueno, doctor, digamos también que es lo correcto acudir cuánto tiempo para prevenir una caries también. Mira, de seis, cada seis meses o mínimo una vez al año hay que acudir al dentista. Semestral o anual. Y este examen se puede hacer una vez al mes, porque la verdad ahí es como vamos descubriendo si es que vamos teniendo alguna muelita. Antes que nos duela la muela, hacemos nuestro examen y vamos al dentista. Alguna vez a muchos les tenemos un poquito de nervios al dentista. Así es. Vamos a ver. El tercer autoexamen importante. Adelante, señor director. El autoexamen de mama. Justamente estamos en plena campaña. Estamos en plena campaña de la Liga contra el Cáncer. Así que las mujeres, por favor, cáncer no es sinónimo de muerte. Se puede prevenir y hay que tomar conciencia de ello. Totalmente de acuerdo. Y esto es un examen que ya lo hemos hablado, creo que desde el primer día que estuvimos en el programa. Si una mujer no conoce su cuerpo, va a asustarse ante la presencia de cualquier cosita. Entonces, ¿cómo hacer el autoexamen de mama? En primer lugar, el sitio ideal para hacerlo es en la ducha. Todas las mañas. Ahora, porque uno está desnudo en el baño y la idea es que se puede hacer mirando al espejo también. Ah, ok. De acuerdo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si uno se palpa muchas veces la mama, puede inflamarse incluso algunas glándulitas que tenemos acá. Entonces, el examen se recomienda hacer una vez al mes. Lo ideal es hacer esto. Entre el tercer día y el quinto día de la regla, todos los meses, dividir la mama en cuatro cuadrantes. Toma nota de cómo está este brazo que debería estar atrás de la cabeza. Entonces, dividimos la mama a través del pezón en cuatro cuadrantes. El superior externo que agarra hasta incluso un poquito de la axila. Claro. Y ese es el ángulo superior externo. Y vamos por cuadrante. Eso es lo importante porque así nosotros nos ubicamos geográficamente en la mama. El tema está en que no se asuste, señora. Si usted ve que tiene bolitas, estuvo... A mí me pasó lo mismo cuando recién di a luz y comencé a lactar. Las glándulas mamarias se hinchan y cuando me toqué en la ducha, de casualidad, sentí un bulto medio extraño. Acudí al doctor y me dijo, Karen, tranquila, es una glándula. Exacto, pero esa es la forma. El tema está que uno va conociendo su mama mes a mes. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta cuando hay algo que está y que no estaba. ¿De acuerdo? Porque además, escogemos el tercer y quinto mes de la regla porque justamente las hormonas están ahí. Entonces, la mama está un poquito más turgente, más hinchadita y se puede palpar mejor. Por favor, ojo, no hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Con el brazo hacia arriba. Y con la otra mano, movimientos circulares, cuadrante por cuadrante. Perfecto. Autoexamine su cuerpo, señora, una vez al mes. Una vez al mes. Prevenga las enfermedades. Vamos. Muchísimas gracias, Karen. En realidad, lo que estamos aprendiendo es a autoexaminar. Pero es importantísimo porque algunas personas no tenemos tiempo de acudir al doctor y qué mejor que uno mismo que reconoce su cuerpo y efectivamente darnos cuenta cuando algo extraño está dentro de nosotras. No se quede con la duda. Consulte a su médico. Muchísimas gracias, Karen.